La llamada patología síndrome del ojo seco, para hablar de esta problemática ocular, recibimos a la doctora Carla Baralo y a la doctora Paola Pacheco. Bienvenido, es un gusto que estén ganando. Un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, puntapié inicial, ¿qué es el ojo seco? Bueno, el ojo seco, tenemos distintos tipos de ojo seco. Hay un ojo seco que es como el más fácil de entender, que es donde tenemos poca lágrima, ¿no? Y bueno, el ojo se va a secar. Pero también existe otro tipo de ojo seco, que es cuando la calidad de la lágrima es mala. Hay unas glándulas en el párpado que empiezan a fallar. Y realmente hemos visto con esta pandemia que ha aumentado muchísimo, porque clásicamente afectaba a las personas mayores. Pero hoy en día vemos que hasta los niños también pueden estar afectados. Mucha pantalla, el zoom. También hoy día con la patología de las personas mayores que están encerradas y empiezan con la depresión, los antidepresivos también pueden aumentar el síndrome del ojo seco. Y por lo tanto, toda esta afectación ha hecho que la consulta por ojo seco, los síntomas que produce serían el ojo rojo, puede dar lagrimeo, puede dar sensación de arenilla y ardor. Esas serían las típicas síntomas que produce, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer de repente aquellos padres que de repente los niños también sufren de eso para detectarlo a tiempo? Bueno, en realidad, como te decía la doctora, es un síndrome que ya era frecuente la práctica oftalmológica diaria y se ha hecho muy, se ha exacerbado muchísimo y lo que precisan realmente es un examen oftalmológico completo y dentro de la clínica a la cual trabajamos tenemos además un estudio que está muy bueno que se llama Keratograph 5M, que es como una tomografía de la película lagrimal. Entonces el equipo lo que nos determina es si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Además nos dice el tipo y la severidad. Y como decía la doctora, existen dos tipos. Uno que es el hiposecretor, que para que la población entienda es que tiene poca lágrima y eso se puede asociar a enfermedades inmunológicas. Y después trabajamos mucho en conjunto con internistas, con especialistas en enfermedades autoinmunes. Y por otro lado existe otro que se llama difusión de glándulas de meibomio, que es un poco más difícil de entender, pero este equipo, el Keratograph, analiza esas glándulas que están en la parte interior del párpado y cuando esta glándula está enferma se produce una lágrima que se evapora antes porque esa glándula es de mala calidad y da un componente lipídico que evita la evaporación de esa lágrima. Ahora, ¿es una patología crónica o puede ser muy puntual? Es una patología crónica, multicausal, que el paciente que lo tiene tiene que hacer tratamiento, por un lado domiciliario, con lubricantes, que pueden ser de diferentes calidades, con o sin conservantes, pero a su vez hacemos también tratamiento en consultorio para tratar de mejorarlo. ¿Puede generar otras dolencias? ¿Comenzar con el síndrome del ojo seco puede terminar en otra patología? Puede haber consecuencias si no lo tratamos y diagnosticamos correctamente. Es importante, por ejemplo, si hay veces que es suficiente con unas lágrimas simplemente, con unas gotitas, se hace el diagnóstico, hay que ver el tipo, hay distintos tipos de lágrimas. No para todos es el mismo tratamiento. Y puede dar lesiones superficiales que sean banales, pero también puede, si no es tratado a tiempo, puede haber consecuencias más importantes. Por ejemplo, pueden producirse úlceras en la córnea por la sequedad. Esto puede incluso llegar a, si no es tratado a tiempo, a tener cicatrices. Es decir que es importante el diagnóstico, hay que consultar si tienen los síntomas, porque además... No es una pavada, realmente es un tema serio. Muchas veces se superponen los síntomas de distintas enfermedades y quedan los mismos síntomas y hay que saber a qué se debe, ¿verdad? Las personas que usamos anteojos o que tenemos alguna patología ya de por sí, ¿tenemos mayor riesgo a este tipo de...? Sí, sobre todo los usuarios de lente de contacto. Un síntoma común en un paciente que tiene ojos secos es la intolerancia al lente de contacto. Y una cosa que no hablamos, que en la pandemia, más allá del uso de monitores, pantallas y toda la exposición al teletrabajo, también a qué nos expusimos, a los tapabocas o mascarillas. Entonces los tapabocas hay diferentes calidades, hay unos que tienen un alambrecito que evitan todo ese vapor, no sé si les ha pasado, a los que usan lentes que se les empañan los lentes que es sumamente incómodo y los que no usan lentes también ese vapor caliente llega a la parte superior de los ojos, a la superficie y evapora. Y por otro lado que está sometido también a las pantallas, a los dispositivos digitales, se evita el parpadeo. Nosotros tenemos una tasa de parpadeo determinada en tantos minutos, y esa persona deja de parpadear y el parpadeo lo que hace es distribuir la lágrima. Entonces la sintomatología es bastante compleja. Claro. Hoy decías que estos síntomas, de repente las personas adultas los pueden llegar a empezar a tener. ¿A qué edad se piensa tener estos síntomas del ojo seco? Bueno, lo clásico era que fueran las personas mayores, pero justamente con lo que hablábamos, todo esto de la pandemia, lo estamos viendo en más jóvenes. Por eso es importante que si presentan síntomas, a veces es por un lente y simplemente los síntomas son de cansancio ocular, que también se produce mucho más con las pantallas y los dispositivos electrónicos, las personas necesitan más lente de lo que antes se necesitaba. Eso es así. Pero también se mezclan un poco los síntomas con los del ojo seco. Por eso es importante la consulta con un oftalmólogo especializado para saber cuál es el problema de esa persona y cómo poder ayudarlo. Claro, y cuál es el tratamiento, tal cual. Ahora, hay una última cosa que me gustaría agregar, que también, más allá del tratamiento con sustitutos de la lágrima, que el paciente no concurra a una farmacia que use cualquier tipo de lágrima. Porque existen lágrimas que se venden sin receta. Exacto, sin receta. Hay algunas que tienen conservantes, otras que no. Y el clásico, ponete unas gotitas. Unas que precisan, el que tiene un farmacéutico ya diagnostica una lágrima con lípidos, que el otro no. Y después existe otro tratamiento que es mínimamente invasivo, que se llama luz pulsada intensa, que está buenísimo. ¿Por qué son? Es un tratamiento indoloro, que se hace en consultorio, que son tres sesiones que están separadas cada 15 días, y que combate muchas cosas, o sea, múltiples patas del ojo seco. Por un lado, disminuye la inflamación, que se sabe que el ojo seco tiene un componente inflamatorio. Por otro lado, mata todos los microorganismos que hay en el borde de los párpados, que pueden ser desde bacterias que forman parte de la flora normal, y que algunos tienen más. También mata un ácaro que es bastante feíto, que se llama demódex. Y por otro lado, mejora, recuerden que en la parte interior del párpado hay unas glándulas que se tapan, que se llaman glándulas de meibomio, que forman ese aceite que evite que la lágrima se evapore. Entonces, esta luz pulsada fluidifica, o sea, hace que sea más líquida ese contenido de las lágrimas, y mejora durante mucho tiempo, durante varios meses, toda esa sintomatología. Así que es no invasivo, duele prácticamente nada, el paciente puede retomar sus tareas habituales inmediatamente, y me parece que vale la pena porque por largo plazo el paciente se encuentra sintomático, más allá de que se trata de una enfermedad que es crónica. Perfecto. Doctora Carla Baralo y la doctora Paola Pachico, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Un placer. Y ahora no vamos a una presentación, se viene...